¡Ey! ¿Te acuerdas? ¡Qué vergüenza! Significa mucho viniendo de ti. Katsura, de ninguna manera podemos aceptar esto. ¿Quieres que unamos nuestras fuerzas a las de los responsables de la muerte de Kusaka? Te garantizo que a mí también me duele. No esperaba que aceptases la propuesta así como así. Por eso he preparado un gran banquete con los Shatsuma. Será Okubo quien tome las riendas en su bando. El grupo de Kuroda también asistirá. Será una buena oportunidad para descubrir si son dignos de nuestra confianza. ¿No crees? Muy bien. Tomaré la medida a los Shatsuma. Y después decidiré. Si es posible, me gustaría que tú también vinieses. ¿Qué me dices? Excelente. He hecho una reserva en un lugar cercano. Pásate luego. Vale. Vamos. Parece que Okubo de los Shatsuma llega tarde. Sin embargo, sé que veo al hombre que me envió aquella carta. ¡Cuánta sangre caliente! Será interesante ver cómo se desarrolla el encuentro. Siento haberos hecho esperar. ¡Comencemos! ¡Vamos! Katsura. ¿Te acuerdas del duelo que tuvimos? La verdad es que me llevé una gran decepción en ese momento. No tenías ni idea de quién era yo, pero me dejaste marchar. Demasiado blando para ser un samurái. Y ahora que estamos codo con codo, los Shatsuma nos desesperamos. ¡Eres idiota! Katsura piensa en el futuro mucho más que nosotros. Si decidió dejarte libre, tendría una buena razón. Tienes agallas. Al menos se ve que eres mucho mejor oponente de lo que es Katsura. ¡Eh, tú! Yamagata, ¿verdad? Si tanto te molesta lo que tenemos que decir, te invito a intentar cerrarnos la boca con los puños. Luego quizá me lo piense. ¡Oh, me encantaría! No necesito armas para abatir a gente como tú. Pronto te arrepentirás de faltar el respeto a Katsura y a los Shosu. ¡Eh, ya basta! No creo que esto pueda pararse ya. Espero que Okubo no pida mi cabeza por esto. No te preocupes. Deja que se desahoguen. ¡Kusaha! ¡Katsura! ¡Gente valiente de Shosu! ¡Sois mi orgullo! ¡Y nada lo cambiáis! ¡Un solo movimiento espalso es más que suficiente para que todo estuviera! ¡Deberías saberlo! ¡Saro! ¡Qué fuerte eres! ¿Por qué creía que eras un cobarde? ¡Sí! 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 Si no cumplo con unos ciertos mínimos, ¿cómo puedo pretender que la gente me siga? Pensaba que lo tuyo era fanfarronería, pero no lo haces mal. ¡Yo también he subestimado tu fuerza! ¡Katsura! Espero que puedas perdonar mi falta de educación. ¡Ja, ja, ja! Ya recuperaremos la cordura, ¿eh? Me alegro de que hayas organizado esto. Ha valido la pena solo por ver esa pelea. Derrocar el Sogunator no será el final. Harán falta hombres buenos y razonables como Katsura para enderezar el curso de nuestra nación. ¡Gracias a todos! Y ahora, ¡volvamos a disfrutar del banquete! Te pido disculpas por haberte hecho venir aquí. Aunque tengo que decirlo, verte pelear me sigue impresionando. De hecho, esta pequeña exhibición me ha dado ganas de probar suerte. ¿Por qué no luchas conmigo? Te espero en la parte de atrás. Bien, comencemos. Me gusta pensar que conozco tu destreza porque nadie. Así que voy a darlo todo. Este es el camino. Tal vez gemaakta una respuesta casi tremenda �´ suene con tanoso, son los que hacen. Siendo, cambios. Se acuerde porque ahí aprendí algo mejor. O cual, Santa Ring, puedes hacer una respuesta. la Lucida tiene que llegar a acercarte el marco que personalizar elчamento que municipal de nosotros por ejemplo. Seumpir repeatedly. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nakamora! Y veo que Okubo ha llegado por fin. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!